En una fiesta muy linda, donde tú fuiste a bailar, sin querer nos encontramos y te quise saludar. De pronto tú me miraste fingiendo haberme olvidado y en tu sonrisa forzada supe que te habías casado. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber que a ti lloró recordando mi primer amor. Para besarme te alzabas en la punta de los pies, yo tenía doce años, más te dije dieciséis. Para volver a tu casa, buscabas mi compañía, volvíamos de la escuela sin tener miedo a la vida. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor. Los domingos a la tarde, yo te invitaba a pasear, noviecita, noviecita de mi infancia, sueño de orillas del mar. Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llevó, pero siempre las recuerdo, por ser mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingían no ver, yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor. La la la... La la la... La la la... La, 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 la...